Hola yo soy la mismísima Gaby y el día de hoy te voy a enseñar a hacer crema de almendra la cual es facilísima porque solamente lleva un ingrediente y son dos pasos y como te imaginarás nuestro ingrediente son almendras vamos a utilizar 500 gramos de almendra para hacerla y algunos utensilios que vamos a usar son un frasco para guardar nuestra crema de almendra después yo te recomiendo un frasco de vidrio tipo, bueno este es tipo mason jar y vamos a utilizar un procesador de alimentos no te recomiendo que lo hagas en licuadora porque pues te la puedes echar entonces en licuadora no y nuestro primer paso de los dos pasos que son va a ser ir a tostar nuestras almendras y pues vámonos para el hornito vamos a tostar nuestras almendras en un hornito o en un horno convencional yo aquí tengo mi hornito eléctrico y le vamos a poner la opción de que solo tenga calor por arriba en mi hornito que está en inglés dice broil así que vamos a seleccionar esa opción vamos a poner a 180 grados o 350 Fahrenheit si estás en Fahrenheit y bueno luego vamos a esparcir nuestras almendras en una charola aquí la charola de mi hornito me queda exacta para esto las esparcimos bien y si estás haciéndolo en un horno convencional nada más hazlo en una charola de galletas las vas a esparcir bien igual pero luego las vas a así como a juntar que no te queden como fugitiva por allá, fugitiva por acá porque esas que se van de fugitivas se te van a quemar entonces todas así juntitas las vamos a meter al horno durante unos 10 o 15 minutos más o menos va a depender obviamente de tu hornito las vamos a meter las vamos a tener que tener vigiladas porque se nos pueden pasar de tostadas de un momento a otro y si se te llegan a pasar la crema de almendra se nos amarga y pues ya no sirve y hay que volverlo a hacer todo y pues no queremos eso así que vamos a estarlas vigilando 10 minutitos y luego veo una de las maneras que ya te das cuenta que están hechas pues es que huele, empieza a emitir el aroma y otra manera que te das cuenta que ya están bien tostadas tus almendras ven es que se empiezan como a reventar un poquito te fijas todavía no se alcanzan a quemar pero empiezan a reventar las mías ahorita se hicieron en 10 minutos así que acuérdate de estarlas vigilando cuando veas esto y empiezas a percibir el aroma ya, para afuera, ¿sale? y las vamos a dejar aquí enfriando un ratito todavía las vamos a dejar un poquito tibias para meterlas al procesador porque eso nos ayuda pero tampoco tan calientes así que unos 5 o 10 minutitos que se entibien un poquito y ahorita regresamos de nuevo paso 2 vamos a meter nuestras almendras al procesador y a mí esto me encanta porque en este paso vamos a transformar este alimento que es la almendra de pues una semillita a una crema o mantequilla que es pues un alimento procesado pero es procesado por nosotros así que sabemos perfecto que es lo que tiene y pues van para el procesador todavía están un poquito tibias es muy bueno que estén tibias porque eso nos va a ayudar a que al momento que estemos procesando la almendra vaya soltando su aceite y pues esto es crucial para poderlo convertir en crema o mantequilla de almendra así que vamos a empezar ¡chan, chan, chan! lo voy a apagar tantito un punto importante que debes de saber cuando estás haciendo crema de almendras es que de las semillas es la que más te va a tardar en hacer una crema o una mantequilla así que tienes que tener paciencia como puedes ver ahorita que estamos empezando pues apenas lo acabamos de pulverizar esta tarda bastante en que ya se empiece a hacer mantequilla entonces tenle paciencia te lo juro que sí se va a hacer mantequilla vamos a seguir procesando y esperando tráete un libro si se tarda mucho y vamos a continuar la voy a abrir un momentito que aunque todavía no se nos empieza a hacer pues pasta y mucho menos crema le quiero bajar un poquito lo que se le va subiendo a las paredes para que luego vuelva a agarrar la cuchilla y pues vamos a seguir mira, te quiero enseñar como ya empezó a hacerse la crema de almendra ves ahí abajo como se está pegando en las paredes eso ya es lo que empieza a hacerse crema mira, mira esto pasa si ves aquí el humo que sale porque al momento que está dando vueltas causa fricción y la fricción también calienta entonces tu mismo aparato va a estar calentando también tus almendras así que no te espantes mira, ahora sí ahí va poco a poco yo llevo casi 4 minutos procesando vamos a continuar ahorita parece como un mazapán de almendra mira, ya viste se hizo como masa no sé si ves la consistencia es como una masa todavía le falta tiene que estar ligeramente fluida la crema de almendra no suelta tantas grasas a esta todavía le falta acuérdate que es de paciencia increíble, ¿no? como se hace pues así una transformación como es increíble bonito un buen indicador de que ya casi está es que se te vuelva a pegar en las paredes completamente así que ya la vamos a abrir híjole ve nomás esa textura ve ve por favor mira qué bonita no, no, no quedó muy, muy hermosa a mí en este procesador que realmente es un procesador de muy alta potencia se me hizo en aproximadamente 8 minutos pero dependiendo de tu procesador recuerda que se te puede tardar hasta unos 15 minutos así que tenle paciencia de verdad se va a hacer sí se va a hacer tu crema de almendra en tu procesador solo tenle un poco de paciencia y en este punto si tú le quieres agregar algunas otras cosas como por ejemplo un endulzante o saborizarlo con canela chocolate vainilla etcétera lo hacemos en este punto le agregas tus adicionados y lo procesas hasta que se incorporen y bueno ten en cuenta que si le agregas sobre todo si le agregas mieles si le agregas alguna miel o también algunos polvos como el cacao puede ser que te sequen un poco la crema o sea que la procesas y que otra vez notes que se hace como polvosa si esto te llega a suceder puedes tratar de procesarla un poco más para volver a lograr que se haga cremosa pero si no lo logras puedes agregarle un poquito de aceite un chorrito una cucharadita para que vuelva a adquirir su consistencia cremosa no tengas miedo de que esto te pase no pasa nada si le agregas un poquito de grasa para que vuelva a adquirir su consistencia y vamos ahora a envasar la crema de almendra a mí me gusta envasar en este tipo de frascos que son de vidrio porque la verdad me han funcionado muy bien para que se me conserven mucho tiempo es un poco pegajosa ya quedó envasada la crema de almendra te voy a enseñar como que la textura está increíble mira es como un trampolín yo estoy encantada me fascinó la verdad es que a mí así es como me gusta yo no la endulzo porque muchas veces a mí no me funciona tenerla ya endulzada como te dije antes tú la puedes endulzar yo la utilizo mucho para como snack me la como con una tostadita de estas de arroz y ahí la embarro le pongo un poquito de miel también me la como con fruta por ejemplo con manzana o también se la pongo a los smoothies es como muy conveniente también ponérsela a los smoothies ya hecha así y envasada la puedes conservar afuera del refri no le pasa nada a mí no me gusta dejarla en el refri porque se endurece y es como muy difícil ya de untarla y de usarla entonces la puedes dejar afuera del refri no le va a pasar nada la almendra es un gran gran alimento porque tiene vitamina E tiene proteína tiene fibra y es rico también en minerales que son esenciales como el magnesio y manganeso y además es una pues una grasa saludable también acuérdate de comerlo con moderación porque es muy denso de calorías solamente pues una porción pequeña al día es lo adecuado es lo que yo te recomendaría y pues solamente nos queda probarla así que voy por mi tostadita de arroz vamos a ver cuál es el veredicto la textura quedó muy muy buena yo le puse un poquito de miel y quedó deliciosa de veras te recomiendo que pruebes hacer tu propia crema de almendra te va a encantar y pues si te gustó el video por allá suscríbete dale like te espero por allá en mis otras redes sociales en facebook en instagram en twitter también por allá en mi página web donde puedes encontrar más recetas y las puedes imprimir también y si tienes dudas o comentarios por favor déjamelos acá abajo y pues nos vemos al que sigue bye i go anywhere anywhere with you cause you feel my mind oh you feel my mind we could build a dream start up something new let the old be dead let the shadows leave my head when the world is